¿Por qué? Me pregunto por qué Tu sonrisa de ayer No es como antes ¿Será que existe otro ser? Que encienda tu piel Estás engañándome Dímelo ya ¿Por qué este amor? Se muere de ser Sin tu querer Pero no te escondas Entre tus mentiras Que me haces daño Y crece más mi herida Pero no te escondas Que no soy tu risa Si al fin y al cabo Yo sabré Perder tu vida ¿Por qué? Me pregunto por qué Tu sonrisa de ayer No es como antes ¿Será que existe otro ser? Que encienda tu piel Estás engañándome Dímelo ya ¿Por qué este amor? Se muere de ser Si no es tu querer Pero no te escondas Entre tus mentiras Que me haces daño Que me haces daño Que crece más mi herida Pero no te escondas Que no soy tu risa Si al fin y al cabo Yo sabré Perder tu vida Pero no te escondas Pero no te escondas Pero no te escondas No te escondas No te escondas No te escondas